Hola, soy Julieta Margain, Secretaria de Técnica de Difusión y Relaciones de la Dirección General de Bibliotecas. Tengo ya 35 años de estar trabajando en esta grandiosa institución y llegué desde hace 35 años a la Dirección General de Bibliotecas y he tenido un camino muy largo de varias dependencias en las que he participado siempre conjuntamente con las bibliotecas. Y para mí es muy grato tener esta conferencia que llevo 11 años de organizarla porque es la manera de unir a las bibliotecas de otros países. ¿Y tú pensabas que alguna vez ibas a trabajar precisamente en temas relacionados con bibliotecas cuando tú eras jovencita? No, no era realmente mi objetivo en la vida, ¿no? Fue un momento así de una persona que dijo ven a trabajar conmigo y yo dije pero ¿por qué? Y entonces yo era madre, tenía hijos y todavía no se usaba en esa época que trabajaban las mujeres pero me encantó el mundo de las bibliotecas. Estoy fascinada de trabajar y sobre todo tengo la camiseta puesta de la UNAM, más que nada. Muy bien, muchas gracias.